Estamos movilizándonos hacia la región 2 de educación para hacer, entregar un petitorio con nuestros reclamos que no solo estamos en una lucha por lo salarial, sino que también estamos pidiendo más partidas de copa de leche y comedor pidiendo que se nos abonen los sueldos tanto a nosotros activos como pasivos en tiempo y forma también por infraestructura escolar, estamos pidiendo por creación de horas y cargos y porque sigan los concursos también Bueno, hay un petitorio entonces ahora... Ahora le vamos a entregar a la directora de la región 2 un petitorio con todas las necesidades además de las escuelas del Departamento General Obligado y todos nuestros reclamos ¿Esperan que los reciba? Sí, sí, nos va a recibir y le entregaremos el petitorio Sí, 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 sí. Vamos a pedirle, miren, miren Sí, 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 sí OAS Profaba OAS OAS F backups Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.